La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía. Hoy es un día muy especial y de mucha gratitud hacia nuestro Creador y Todopoderoso, el Dios de Israel, porque un buen servidor de esta Casa de Oración, dedicada a la Santísima Virgen María de Jerusalén, ha aceptado pertenecer al pueblo sacerdotal. Recordemos que Dios, al liberar al pueblo de Israel de Egipto, ordenó a Moisés construir un tabernáculo en el cual iba a habitar en medio de su pueblo. Este lugar debía ser gobernado por un sacerdocio santo, que elegiría según la tribu de Leví. Es en este momento donde Dios crea oficialmente al pueblo sacerdotal, el Morocho, para nosotros, quienes formamos parte de Radio Natividad y Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, pero desde hoy en adelante, el Padre Edickson Acosta. Le decimos que siempre estará en nuestras oraciones y que la Santísima Virgen María de Jerusalén le estará protegiendo su ministerio, porque es un buen servidor y porque siempre será el cantante que faltará cuando se esté entonando el himno que le compuso en su honor a nuestra Virgen María de Jerusalén. Les invito a que nos unamos en esta Santa Eucaristía como hermanos en Cristo que somos y que recibamos de pie con un fuerte aplauso y con alegría a quien la preside, el presbítero Edickson René Acosta Mejía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Antes de iniciar esta Santa Eucaristía, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de estar aquí en Casa de Oración, un lugar que ha quedado grabado en mi corazón, Radio Natividad, a quien vi crecer y formé parte y sigo formando parte de esta gran familia, Radio Natividad, y me complace poder compartir con ustedes esta Santa Eucaristía, juntos entregando al Señor nuestra vida y ofreciendo nuestras intenciones. Un saludo al Señor Vladimir, a la Señora Iria, quienes hemos cultivado una gran amistad y a todos los servidores de Casa de Oración, para que el Señor les ilumine siempre y los acompañe en su camino hacia la vida en Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Esta Santa Eucaristía vamos a ofrecerla por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo, por la salud de Yadira Villanueva, Judith García, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, José Reyes Carrero, en su sexto día, Luis Alberto Colmenares Villar, en el séptimo día de novena, Luz de Paulín, en cuatro años de haber fallecido, María Santos Zambrano, cinco meses, José Eleodoro Contreras, Manuel Jorge da Silva Rubio, Omaira de Martínez, Saturnino Martínez, Onésimo Ramírez, Raúl Blanco y Gerardo Blanco. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos, y guardarán y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Y a la paz, el Señor. Crea en mi Señor Un corazón puro Crea en mi Señor Un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, no me arrojes, Señor, lejos de ti No me arrojes, Señor, no me arrojes, Señor, lejos de ti Ni retires de mí tu santo espíritu Crea en mi Señor un corazón puro Devuélveme tu salvación, que regocija Mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos Y volverán a ti los pecadores Crea en mi Señor un corazón puro Tu Señor no te complaces en los sacrificios Y si te ofreciera un holocausto No te agradaría Un corazón contrito te presento Y a un corazón contrito Tú nunca lo desprecias Crea en mi Señor un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya Ale, aleluya, aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, al Señor que da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, queridos hermanos, este evangelio que nos presenta la liturgia de este día y vemos cómo el Señor se manifiesta generoso invitando a todos al banquete de bodas. Este banquete, para los judíos, tenía un gran significado, porque ya los profetas habían anunciado que con la llegada del Mesías se realizaría en torno a esta llegada un gran banquete, un festín. Y el Señor nos muestra en el evangelio con esta parábola que Él sale a invitar para que vengan al banquete que ha sido preparado por el Señor para que disfruten y gocen de esta comilona que se ha preparado. Pero estas personas a quienes el Señor ha invitado se muestran en una actitud de rechazo a esta invitación del Señor. Por una parte vemos la generosidad de buscarlos y por otro lado la respuesta de estos invitados que se resisten y prefieren sus propias cosas, ir a los campos, a sus quehaceres, que responder a esta invitación del Señor. Luego salen las encrucijadas y envían a los otros para que siga llamando. Estos los reúnen y llegan al banquete de bodas. Vemos que el Señor hace una llamada universal. Es un llamado que nos hace a todos. No es a un grupo, no es a aquellos predilectos, es un llamado a todos. Es decir, a todos los bautizados y el llamado a vivir en la presencia de Dios y participar de este banquete de bodas que no es otra cosa que la vida eterna, no es otra cosa que vivir en presencia de Dios. Pero leemos en el Evangelio que luego que hacen la invitación a este segundo grupo llegan a la boda y hay un hombre que no está preparado con el traje adecuado para participar del banquete. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto? El Señor nos invita a seguirle. El Señor nos invita a que vivamos una misión de evangelizar, de anunciar. El reino de Dios, el llamado al apostolado. Pero es necesario que nosotros correspondamos y respondamos a esta llamada del Señor. ¿De qué manera? Empezando nosotros en nuestra vida a parecernos al Maestro. ¿Y qué significa parecernos al Maestro? Empezar a crecer en las virtudes. Es lo que adorna al cristiano. Y si vamos un poco más allá, encontraremos la caridad que es la forma de las virtudes. Una persona que es virtuosa es reconocida por los demás. Una persona humilde, una persona que es prudente, una persona sabia, una persona que sabe callar en el momento oportuno y hablar cuando tiene que hacerlo. Por ejemplo, nosotros logramos reconocer a una persona que vive en Cristo y está luchando en quitar ese defecto que tiene para alcanzar las virtudes. Lo podemos reconocer. Con la ayuda de la gracia, el Señor nos permite a nosotros ir cultivando cada día esas virtudes que hemos recibido ya en semilla el día de nuestro bautismo. Solo que tenemos que hacerla crecer con la vida de oración, con la vida de fe, con la vida sacramental. Por otra parte, cuando encontramos que hay algún defecto o alguna mancha en nuestra vida que nos impide realmente seguir el camino del Señor, el Señor nos ofrece a nosotros los sacramentos y especialmente el sacramento de la confesión. Porque nosotros solos no podemos ser virtuosos. El Señor ciertamente cuenta con nuestra colaboración y con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo día a día por vencernos a nosotros. Pero necesitamos de la gracia del Señor para poder cultivarlas y que ellas formen a cada uno de los cristianos. Pero cuando encontramos que hay un aspecto en la vida que es el pecado que nos impide alcanzar la virtud, el sacramento de la confesión a nosotros nos da no solamente el perdón de los pecados, sino además de ello nos da la gracia y la fuerza para perseverar en nuestra vida cristiana, para hacernos caminar de nuevo en la luz y poder quitarnos de nuestra vista esa ceguera que el pecado produce en la vida del cristiano. El Señor nos invita constantemente a cambiar de vida. Nos invita siempre a que nosotros nos acerquemos cada día más a Él y si por alguna razón nos hemos apartado, volvamos al camino porque Él quiere contar con nosotros. Él hubiese podido extender el reino sin la ayuda de los hombres pero Él quiere contar con nosotros para que estemos nosotros en las mismas realidades en que los otros se encuentran, que podamos santificar nuestra vida que podamos llevar el mensaje de Cristo en donde nos encontremos en el trabajo, en la familia, en la calle, cuando vamos manejando con una sonrisa, con una palabra, con un gesto que toda nuestra vida sea de Dios y hable de Dios de esta manera podremos nosotros alcanzar la vida eterna como diría Santa Isabel de la Trinidad, una monja carmelita He hallado el cielo en la tierra y para llegar a una expresión como esta de fe es porque realmente esta mujer vivía inmersa en Dios y es el llamado que el Señor nos hace a nosotros no es simplemente a los santos que ya han sido canonizados a quienes prendemos una vela para pedirle algún milagro una intercesión, sino nosotros estamos llamados a vivir esta misma experiencia de los santos de vivir inmersos en Dios, en presencia de Dios y de esta manera nosotros ser multiplicadores del mensaje del Señor porque ¿qué pasa cuando ven a este hombre que no está bien vestido? no, este hombre no tiene el traje ¿y qué es este traje? este hombre ha querido seguir al Señor, como a veces pasa yo quiero seguir al Señor, pero si requiere esfuerzo entonces yo externamente muestro que estoy sirviendo al Señor esto entre comillas y que la gente me vea que pongo cara de imagencita y pongo las manos así y miro al cielo y levanto las manos y casi que tengo un éxtasis y casi que levito porque es que esto, eso no es es el cambio interior es como diría Jeremías la circuncisión del corazón es arrancar de nuestra vida todo aquello que me impide mi vida en Dios solamente lo puede hacer el Señor entonces no es simplemente algo exterior no es algo que que lo demuestro o que sigo al Señor a medias tintas o sigo al Señor o no lo sigo o soy de Dios o soy del diablo o soy de la luz o soy de las tinieblas pero no hay término medio porque el libro del Apocalipsis nos habla a nosotros y nos dice conozco tus obras no son ni frías ni calientes son tibias y a los tibios los vomito de mi boca es una expresión fuerte pero que nos llama la atención para que nosotros despertemos de ese letargo despertemos de ese letargo en el cual el pecado nos mete caemos en indiferencia ya me da igual una cosa o la otra porque el pecado se va encarnando en la vida como un quiste cuando está arraigado a un órgano él va creciendo y lo va envolviendo y luego para quitar el quiste a nivel digamos médico es complicado porque pueden quitar el quiste puede afectar el órgano etcétera pero en la vida cristiana ese quiste solamente lo puede quitar el Señor manteniendo el órgano digamos en buen estado solo cuando nosotros reconocemos que hemos fallado cuando reconocemos que estamos necesitados de la misericordia de Dios y solo él viene y arranca de raíz esto que nos impide seguir el camino del Señor entonces cuando esto es arrancado el traje es agradable a los ojos del Señor fíjense que nos dice que este hombre fue arrojado sacado de la boda porque no tenía el traje de fiesta le preguntan como has entrado aquí sin traje de fiesta aquel hombre se quedó callado que dijo el Rey átenlo de pies y manos y arrójanos fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación y aquí hay un elemento importante que a veces hablarlo produce un poco de terror y de pánico hablar del infierno una persona que deliberadamente decide no seguir al Señor darle la espalda al Señor porque vive de pecado en pecado porque así como por ejemplo una virtud hace crecer las otras un vicio hace crecer otro y cuando se cae en pecado cuando hablo pecado no me refiero al pecado venial aunque si sumo los pecados veniales me disponen a un pecado mortal pero si voy de pecado mortal en pecado mortal en pecado mortal el alma se aparta de Dios no porque Dios se aparte de la persona sino que el hombre opta por seguir la vida de pecado y esto lo conduce al alejarse de Dios y esto que nos lleva el hombre sacado y dice que que será arrojado fuera de las tinieblas allí será el llanto y la desesperación el infierno existe el infierno existe y un alma que está totalmente alejada de Dios ya después de la muerte y la vida que llevó en la tierra después ya el Señor es el que va a hacer el juicio particular pero muchas almas van al infierno y no digo esto para que entremos en miedo porque para ir al infierno tiene que ser que deliberadamente como que pienso no sigo más al Señor y quiero seguir en mi vida alejada Dios me quita mi libertad todo este montón de cosas que son erróneas Dios me quita mi libertad Dios me exige mucho entonces esto me lleva a irme alejando porque es que prima mi egoísmo prima mi vida de placer prima mi vida de bienes materiales porque los pongo como un objeto como fin de mi vida como mi felicidad y mi aparto de Dios Santa Faustina aquella a quien fue revelada la divina misericordia que se reza a las 3 de la tarde que muchos conocemos ella tuvo la visión del infierno y la quedó aterrada donde ella hablaba que hay total ausencia de Dios en el infierno y esto es un sufrimiento para las almas porque Dios creó al hombre para que haga el bien y viva en Dios y no vivir en Dios les produce un sufrimiento terrible entonces nosotros que el Señor nos está hablando despertemos despertemos para que vivamos en gracia de Dios para que nos acerquemos al sacramento de la Eucaristía el gran banquete que es el alimento que nos fortalece el alimento que nos da vida nueva el alimento que nos da luz porque así como una persona deja de alimentarse con el pan material se enflaquece y puede caer en un estado de desnutrición ahora cuanto más el alma que se ha apartado de la comunión vemos que el alimento está a un lado pero tenemos la solución tenemos la solución me aparto de aquello que me aleja de Dios por muy duro que sea nos puede producir un movimiento pero ese movimiento es necesario para que nosotros prefiramos a Dios antes que al pecado el diablo es astuto el diablo busca apartarnos de Dios cuando no nos hemos confesado el diablo empieza a sugerir miedo por ejemplo las personas que tienen 5, 10, 20, 30, 40 años y confesarse el demonio les inspira miedo porque es que uno me va a regañar es que mis pecados son muy graves es que etcétera 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 y cuando llega la confesión porque hay momentos de encuentro con el Señor se da cuenta que la misericordia de Dios es tan infinita que el pecado desaparece hasta la presencia de la misericordia de Dios que ciertamente tiene que reparar llevar una vida sacramental de oración y recomenzar la vida cristiana porque es que a veces la persona cae y se queda caída y la santidad no es eso la santidad no consiste en no caer sino en no quedarme caído sino levantarme con alas de águila con la fuerza de la gracia de Dios para que pueda de nuevo revitalizar mi alma y acercarme de nuevo a Dios abrazado con el abrazo en la misericordia del Señor por eso pidamos a la Santísima Virgen María ella que es tiene la escuela de las virtudes que nos quiere enseñar esas virtudes que digamos envuelven al cristiano y especialmente la caridad que nos enseñe a morir en nosotros mismos que nos enseñe a elegir como María la mejor parte y esa parte nadie nos la va a quitar porque el Señor está allí presente y solamente la madre de Dios quiere llevarnos a Jesús solo si nosotros le permitimos que entre en nuestra vida una madre siempre quiere el bien para sus hijos y más María quiere el bien para los hijos de Dios para los hermanos de su hijo Jesús y quiere simplemente que seamos santos y que gocemos de la presencia de Dios por toda la eternidad que María nuestra madre nos acompañe en este camino en este peregrinar hacia la vida eterna y que nosotros estemos dispuestos siempre a dejarnos ayudar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Elevemos al Señor nuestras intenciones por el Papa Francisco para que el Espíritu Santo lo ilumine y lo fortalezca en el gobierno de la Iglesia Universal roguemos al Señor por nuestro Obispo Mario y su auxiliar Juan Alberto para que la Santísima Virgen María los defienda los proteja y los acompañe en los momentos difíciles roguemos al Señor pedimos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa para que el Señor continúe tocando el corazón de tantos jóvenes para que puedan dar un sí generoso al Señor roguemos al Señor pedimos por todas las familias para que el Espíritu Santo los ilumine les guíe y les haga crecer en la fe en la esperanza y en la caridad roguemos al Señor pedimos por la gran familia de Radio Natividad Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para que continúe proclamando la buena nueva del reino de Dios a través de este medio de comunicación que llega a tantos corazones y que quienes están detrás de todo esto sean cada día mensajeros e instrumentos de paz roguemos al Señor pedimos también por aquellos que no creen no esperan que viven apartados de Dios para que puedan encontrar de nuevo el camino a casa roguemos al Señor en un momento de silencio pongamos en manos de María las intenciones que llevamos en lo más íntimo de nuestro corazón roguemos al Señor atiende Señor las súplicas que te dirigimos especialmente aquellas que han quedado en lo más profundo de nuestro corazón por Cristo nuestro Señor Amén en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan la sed la sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar en la patena de nuestra glación acepta la vida Señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos para esta Eucaristía a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado podamos recibir de ti tu misma vida por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 en el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Y para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen, Madre de Dios San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Juan Alberto, su Obispo Auxiliar Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos En especial al Padre Stephen Harney José Reyes Carrero Luis Alberto Colmenares Luz de Paolini María Santos Zambrano José Eleodoro Contreras Manuel Da Silva Homaira de Martínez Saturnino Martínez Onésimo Ramírez Saúl Blanco y Gerardo Blanco Ya cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder de la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Señor, nosotros le digo Que no tengas en la casa Pero voy a parar la palabra Tuya Hasta la casa Amén 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 Gracias. Gracias. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro, entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es tu tesoro, se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor, eso que somos, que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo, te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy es lo que yo te doy, esto que somos es lo que te damos, tú no desprecies y es nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos, aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños y todas las personas que me diste, desde mi corazón, te las ofrezco, que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo, te ofreceremos, te ofreceremos, esto que somos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daré, qué te daré, si todo, todo es tu regalo, te ofreceremos, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy, eso te doy. Allí donde estamos, demos gracias al Señor, por este regalo de la Eucaristía, por este banquete al que hemos sido invitados, por este alimento de vida nueva, de vida eterna, que fortalece nuestra vida cristiana, para estar cada día preparados para el anuncio de la buena noticia. Demos gracias al Señor por su bondad, porque se ha quedado con nosotros, como alimento de salvación. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transformanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar la Sagrada Eucaristía, pues nosotros, la parroquia, hemos querido traer un presente para la Casa de Oración, como recuerdo de mi ordenación. Es algo sencillo, pero muy significativo, para que cada vez que se celebre la Eucaristía, recordemos que hay un sacerdote, amigo, y que es familia de la gran hermandad, la gran familia de Radio Natividad, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Es un purificador, un corporal y un manutergio para, como uso de la Santa Eucaristía, para que cada día recordemos que tenemos que orar por los sacerdotes. A ustedes que están en sintonía en esta Santa Eucaristía, allí desde su casa, quienes están aquí presentes, les invito a que siempre en sus oraciones recen a la Virgen por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal. Sean ustedes promotores vocacionales, sean ustedes defensores de los sacerdotes. Siempre sumemos con la oración y no olvidemos que los sacerdotes necesitamos de oración. Somos frágiles y somos seres humanos y necesitamos de la oración del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios, el pueblo del Táchira, tenga sacerdotes santos. Contamos con sus oraciones constantes y ciertamente con las nuestras. Y juntos podremos ser aquellos que participemos siempre, ya en la tierra, del banquete de la Eucaristía y que preparemos nuestro cielo aquí en la tierra. El Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. 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 Que aumente en ustedes la fe y les haga perseverar en las buenas obras. Amén. Amén. Que enderece hacia sí sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. De por la gracia de Dios. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Amén.